José María Martínez es el nuevo concejal de Informática y Administración Electrónica. El alcalde de la ciudad le ofreció esta delegación entre otras y el hasta ahora coordinador de Izquierda Unida acogió la Administración Electrónica, pues se incluía en su programa electoral. De esta manera y sin abandonar la oposición, el concejal trabajará en su propuesta de campaña. De las cuatro delegaciones que nos planteó el alcalde, pues realmente la de Informática y Modernización Administrativa es una en la que ponía mucho empeño, porque pensamos que el Ayuntamiento de Teruel debe de modernizarse su relación con los ciudadanos. No sé si sabéis que hay una ley aprobada que para los ayuntamientos ha comenzado su vigencia el 1 de enero de 2010 y que dice que los ciudadanos antes teníamos la posibilidad de dirigirnos a los ayuntamientos por métodos electrónicos, pero ahora los ciudadanos tenemos el derecho de recibir esa información y de tener esa relación por los medios electrónicos. El concejal ha sabido estos días en los que se ha estado informando que existe en el Ayuntamiento un plan de Administración Electrónica que no se ha puesto en marcha. El problema no era económico, sino de personal y reorganización, pues la actualización del sistema debe ser continua. La utilidad de este servicio es cada vez mayor para el ciudadano. El problema de la modernización administrativa del Ayuntamiento no es tanto de índole técnico cuanto de índole administrativo. Es decir, que se necesita una reorganización del Ayuntamiento para atender a todas esas cosas. Ya os he comentado lo de la ley y esa ley reconoce el derecho de los ciudadanos a relacionarse con las administraciones públicas. Derechos como, por ejemplo, a conocer en cualquier momento el estado de tramitación de los procedimientos a los que tenga la condición de interesados, a identificar a las autoridades y al personal del servicio de las administraciones, a obtener copias allá de los documentos. Para saber de qué medios disponía el concejal, José María Martínez habló con los técnicos y también con el propio alcalde. Martínez quiere que su participación como concejal sea muy activa. El área es un tanto desconocida y es difícil calcular las necesidades que tendrá el servicio. Le dije textualmente, esto es una María para ti o realmente tienes intención de llevarlo a cabo. Y lo que me dijo es que quería que a lo largo de esta legislatura nos pongamos a funcionar completamente la administración electrónica. A mí esa respuesta en principio me parece correcta, me parece suficiente. Lo que ocurre es que la siguiente pregunta era si hacían falta medios económicos y materiales y humanos, pues que a ver qué es lo que… hasta dónde estaría dispuesto a llegar. El problema era que como tampoco los teníamos cuantificados, pues él me contestó que en función de las disponibilidades, en lo económico en función de las disponibilidades. No avanzamos más porque ya digo, ni yo tenía las necesidades ni él tampoco. José María Martínez está aún a la espera de saber si podrá participar en la Junta Local sin voto.